La falta de mantenimiento en la industria eléctrica afectará el plan de ahorro energético realizado por el gobierno. Esto lo advierte Joaquín Malavé, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Caracas. Liz Flores nos tiene los pormenores. Los trabajadores del sector eléctrico presentarán una propuesta al gobierno nacional para mejorar el servicio de electricidad. Está pasando que las pérdidas que se están generando por la falta de mantenimiento en el sector está amenazando con comerse el esfuerzo que está haciendo la comunidad para ahorrar electricidad. Líderes sindicales aseguran que 36.000 trabajadores electricistas están afectados por el incumplimiento del contrato colectivo. El aumento del 33% contractual que debería ser a partir del 1 de marzo de este año todavía no ha sido cumplido. El aumento del 8% de la evaluación y el desempeño. Si bien el Sindicato de Trabajadores Electricistas garantiza la continuidad del servicio de electricidad en todo el país, también ratifican que en los próximos días ejercerán su derecho a la protesta para exigir el cumplimiento de todo lo establecido en el contrato colectivo. Liz Flores, Noticiero, Benevisión.